Cuando vayé el tiempo volando, mi vida regaló y pago. Queda tu viaje loca, soy yo que no estoy llorando. Cuando vayé el tiempo volando, mi vida regaló y pago. Queda tu viaje loca, soy yo que no estoy llorando. Queda tu viaje loca, soy yo que no estoy llorando. Queda tu viaje loca, soy yo que no estoy llorando. Queda tu viaje loca, soy yo que no estoy llorando. Queda tu viaje loca, soy yo que no estoy llorando. Ruedo de mil cabitos, y corazos randos y al norte, näm robe liano mi destino. Pencé el largo y sportan, en la patroes eu não ensevió. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!